31 de enero, diferencia de géneros, aunque María, la madre de Dios, tenía gracias especiales, no dejaba de ser una mujer, y Jesús, aún siendo Dios encarnado, era un hombre, y José, aún siendo un buen hombre, seguía siendo un hombre, lo que quiere decir que debieron de haber momentos en los que Jesús y José no tenían idea de lo que estaba pasando María. El hecho de que Dios creara a hombres y mujeres diferentes, no significa que uno de los géneros sea superior al otro, de hecho, Dios tiene claro que hombres y mujeres son complementarios, sin que ninguno tenga una ventaja sobre el otro. El lenguaje poético del Génesis Dios creó al hombre a su imagen, a imagen divina lo creó, macho y hembra los creó. ¿En qué modo veo a toda la gente como creada a imagen de Dios? Celebro mi ser regocijándome por haber sido creada a imagen de Dios. Amén.